¿Cómo estamos amigos de Pueblas y Cabales? Pues bueno, este 2 de agosto por ahí nos vemos en los 15 años de Valeria en Ocampo, Tamaulipas. Por ahí se está citando a los cabalgantes a las 12 y media para que ahí vayan lo que viene siendo ahora sí al campo deportivo 20 de noviembre donde por ahí después empezará una bonita cabalgata. A la 1 de la tarde por ahí será la misa de la iglesia Santa Bárbara de Ocampo, Tamaulipas. Por ahí a las 2.30 será la recepción. Bueno, después de ahí nos iremos a la cabalgata primeramente y llegaremos a la recepción a las 2.30 donde por ahí es en la cuadra, ahora sí que Durán y Guzmán. Donde por ahí estará Menizango y Mariachi, Palma del Valle. Y a las 8 de la noche por ahí serba el hongo con el grupo Impostor de Ocampo, Tamaulipas. Y a las 8 de la noche por ahí serba el hongo con el grupo Impostor de Ocampo, Tamaulipas. Allá en la pista tres cerres, bonito suenan las puertas. Se mira la vuelvadera, alegre estaba la fiesta en Ocampo, Tamaulipas. Donde se dan buenas bestias. Nunca te marches, no. Que sin ti no soy nada. Que la vida se me acaba. Amor, amor. Pues ahí nos vemos, grabamos esta bonita fiesta de lo que viene siendo Valeria en Ocampo, Tamaulipas. Ahí todos con la red de invitados. Entonces me lo diga mucho. Y arre volvemos acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!